¡Hola! En el video del día de hoy les vengo a mostrar el proceso de un layout. En esta ocasión voy a hacer el layout con algunos de mis momentos del 2018. Intenté agarrar una foto por mes, pero hubo meses en los que no tenía como fotos muy relevantes y otros en los que tenía más de una foto. Entonces pues ahí fui acomodando las fotos que me parecieron más importantes de mi año y las fui poniendo ahí. Estoy usando la colección de Bloom de Maggie Holmes y como vieron algunas fotografías simplemente las pegué al fondo. Todas las fotografías son circulares y tienen un marquito blanco y otras las puse arriba de un papel decorado de esta colección que corté con la cameo para que fuera de scallop. No tengo ninguna perforadora de círculos que hagan con scallop entonces pues usé mi cameo para hacerlo. Y otras fotografías las puse con foamy para que quedaran realzadas. Aquí voy a utilizar algunos papelitos con algunas tijeritas de formas que tengo de bordes para hacer los bordesitos de estas tiritas y poner arriba el año 2018 con alguna florecita. Las tiritas las estoy colocando para que el año 2018 tenga en donde apoyarse y que no se sienta como que está flotando entonces para que tenga como una base en donde recargarse y que no estén flotando en la página así nada más. Tengo un sellito que tiene la palabrita de highlights entonces lo estampé y lo recorté en cartulina blanca para ponerlo arriba del 2018 y que el título me quedara como los resaltados del 2018. Y voy a continuar decorando mi layout. Estoy utilizando como este circulito de florecitas que igual corté con la cameo porque yo esta colección la tengo en digital entonces todos los diecots los imprimo y luego los corto con la cameo. Entonces aquí estoy utilizando este marquito de florecitas estoy utilizando palabritas y igual a todas las fotografías les voy a poner el número del mes en el que fueron tomadas y también le voy a poner el journaling en la parte de atrás con un tag en donde pues va a venir explicado un poco pues de qué se trató cada fotografía qué hicimos ese día, etc. Aquí estoy buscando algo que poner en la parte de arriba de mi título porque siento que lo pegué muy abajo entonces en la parte de arriba le sobra mucho espacio entonces voy a buscar qué ponerle ahí y al final me decidí por una palabrita en color rosa y pues siento que se ve súper bien igual voy a cambiar esa camarita como que no me gustaba tanto como se veía entonces voy a poner estas florecitas que están en papel transparente que son del sticker book de Maggie Holmes y las voy a colocar las voy a cortar en cartulina blanca para poder pegarles foamy en la parte de atrás y que queden realzadas y pues sí, aquí les voy a dejar las fotografías para que puedan ver cómo quedó mi layout lo puse abajo de un fondito rosa para enmarcarlo todo y que se viera mejor y bueno, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy no olviden suscribirse, dar like y comentar por alguna duda o sugerencia yo los veo en un próximo video Bye! Bye!